Mi nombre es Diana, soy una de las enfermeras pediátricas de aquí de Clínica Centro y hoy sobre todo os queremos hablar de las vacunas, en concreto de las vacunas que se ponen a la población infantil de la Comunidad de Madrid. Bueno, hay que decir que todas las vacunas que se ponen en nuestro país, en España, están aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa que hay que decir que luego, dependiendo de cada comunidad autónoma, hay unas que están financiadas y otras que están fuera de lo que se llama el calendario infantil de la comunidad. ¿Por qué es importante vacunar a los niños? Pues porque los niños están en continuo contacto con microbios, con cualquier tipo de utensilios, aparatos, se llevan las manos a la boca y demás y bueno, pues tienen riesgo de poderse contagiar de determinados patógenos que no son buenos y beneficiosos para ellos. Sí que es verdad que los bebés, una vez que nacen, están protegidos por todas las defensas que le ha pasado la mamá durante el embarazo, pero a los pocos meses esas defensas desaparecen y hay que volver a protegerlos con las vacunas. Nosotros aquí, en Clínica Centro, somos un centro de referencia de vacunación, tanto infantil como de adultos y podemos poner las vacunas, tanto las que están financiadas como las que no entran dentro del calendario vacunal, pero que se tienen que abonar. Y el precio hay que decir que es el mismo que en las farmacias y no hay que transportarlas ni nada, nosotros las tenemos aquí y ya está. Nosotros aquí luego les asesoramos con todas las dudas que tengan, estamos encantados de atenderles, les decimos siempre que esperen un poquito para comprobar que la vacuna no le da reacción y ya está. ¡Gracias!